El presidente de la Junta de Castilla y León ha recibido en su despacho el presidente de la Unión Autonómica de la Central Sindical Independiente y de funcionarios de nuestra comunidad. Juntos han hablado, entre otros temas, de la estabilidad en el empleo. Esta pretende ser la legislatura de la estabilidad y la consolidación del empleo público para reducir esas tasas de interinidad que en Castilla y León están ahora mismo en unos niveles que yo creo que nadie desea y por ello avanzar en todos los procesos que permitan una mayor y mejor consolidación y estabilidad en el empleo público en Castilla y León será uno de los objetivos principales con los que abordaremos esta legislatura. La jornada de 35 horas, el concurso abierto permanente y la ley de la carrera profesional son otros de los asuntos que Alfonso Fernández Mañueco y Carlos Hernando han puesto sobre la mesa. Además, el presidente de CESIF ha invitado al presidente autonómico al IX Congreso Nacional del Sindicato que se celebrará en Valladolid en el mes de octubre. Gracias.